¿Qué pensarías que tiene ese paciente? ¿Alguna sensación de las patologías que ha hablado de la doctora? ¿Tení, vení? No. Ahora... ¿Qué tal? ¿El cáncer? ¿Pero cómo tal el nombre? ¿El bocio? ¿El número de la preguéis? ¿Alguna sensación de las patologías? ¿Alguna sensación de las patologías? y las características de este paciente es que el hombro va a tener dos metros, o podemos tener alguna otra imagen que va a tomar bien. Entonces estos pacientes van a venir, cuando ustedes hablan del hombro de oideo, prácticamente de cada paciente, o sea, los pacientes van a venir así, asintomáticos se van a consumir, esa es la premisa, entonces estos pacientes van a venir de forma asintomática, y como general, ya, pueden tener un asintomático, como les había dicho, que puede ser una adoptación a más o menos. Entonces, ante este paciente que tiene un hombro de hormonas en el cervical, tenemos tres patologías que determinar, grave, tumor, o bóscop, algunas tiroides también podrían entrar en el diagnóstico de diferencia. Ahora, ¿qué conversamos con este paciente? Y, por ejemplo, ustedes tendrían que hacer con este paciente en el serio clínico, o sea, tendrían que realizar lo que, dependiendo, viviendo todos los días, o sea, la historia clínica tiene que ver la protástica de la anamnesis, ya, hay que ver si tiene historias de, o sea, de cuánto tiempo viene desmontando ese, vamos a decir, esa información también del atanto antiroides, hay que ver factores de riesgo, ¿cuáles serían los factores de riesgo para nosotros? Para tener una neoplasia, vamos a decir, un tumor en la anamnesis, tenemos que pensar que el paciente, o sea, tiene que tener la exposición de un ambiente laboral, no sé si a dos variaciones, o que en algunos casos el paciente, vamos a decir, tenga una zona geográfica donde hay una deficiencia de yodo, la deficiencia de yodo, así que las células se tengan que replicar, y si no sirve un vaso de pique, y si se pica mal, entonces, viviendo salto, vamos a decir, a toda la interacción del crónico médico, vamos a tomar una neoplasia o una reformación, en términos de la enfermedad de la protección. Y por último, les había dicho ya, y esto vamos repetiendo desde la primera clase, las anestesiones compresivas, ya, más que las funcionales, las compresivas, especialmente la compresión del medio, o la índole, o la índole, o la índole, o la índole interior, no se tendría que hacer sospecha, no se tendría que hacer sospecha, ya, no se tendría que descartar, no se tendría que hacer sospecha, ya, en el examen físico, ¿cuál es la característica del examen físico, ustedes tienen que tener, cuando el valor no tumó, no importa que el tumó, ¿cuáles son las características que se va a trabajar, para que se soteche de una novia profesión? dolor, no hay dolor. También dolor, es trauma distrucción, con la moda no, con la moda no, con la moda no, con la moda no, ¿ya tiene que ser frío? ¿Eh? ¿No está lo mismo? No, no, ya ustedes tienen que empezar ya a tener un poquito de criterio, y las características clínicas son, vamos a decir, el tamaño, las neoformaciones, los tumores, tienen un lento, un rápido crecimiento. Sí, rápido. Entonces, el paciente va a decir, no sé, me tocaba un granito aquí, y ahora ya, cuatro, cinco centímetros, diez centímetros, ¿cuánto tiempo? Vamos a decir, de semanas o meses, ¿no? Gracias. Puede ser que en enero haya tenido una formación de un centímetro, y ya para el primer regreso ya tiene diez centímetros. La primera característica es el tamaño, los tumores, o sea, los tumores, esa es la primera característica, el tumor es rápido, crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre más grande es el tumor, y menos corto haya sido el tiempo, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese paciente nos está haciendo sospechar, y que puede ser una manera de formación. Y les digo esto, ¿por qué? Del tamaño. Porque si el paciente viene con un tumor así, un morseo grande, enorme, y les digo, desde que era pequeñito, ha ido creciendo, y ahora ya tengo cuarenta años, tengo dos kilos de glándula tiroides, entonces, yo voy a empezar a pensar de que lo más corto es que sea benigno, ¿verdad? No desigualmente la benignidad. Pero si lo digo en el medio, tenía, vamos a decir, una macita, y ahora estoy en agosto, y tengo un tumor así, cambia la cosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, solamente con ver los datos clínicos, o sea, los datos de la anamnesis, más de la corrección físico, ustedes ya tienen que tener una orientación hacia dónde está yendo, ¿no? ¿Verdad? La consistencia, ¿qué tipo de consistencia va a ser? Nuro. Entonces, la característica por lo general va a ser dura, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Y, por último, la adherencia, ¿qué quiere decir? Que las patologías benignos por lo general van a ser blandas y van a ser móviles, ¿no? En cambio, los tumores van a ser de rápido crecimiento, van a ser duros y van a estar adheridos a planos profundos, ¿qué quiere decir? Que va a ser una masa tensa y cuando ustedes quieran organizar va a ser perdurísimo movimiento, ¿entiendes? Y en la exploración física ustedes lo que tienen que ir a ver y descartar son las adenopatillas, los ganglions, o sea, el glenaje neumático que les había explicado en la primera clase y les había dicho que teníamos seis niveles benignionales, ¿no? Y después de cortar los niveles benignionales que habíamos visto en la primera clase, ¿le cuerdaron o no? ¿No le cuerdaron? Habíamos dicho que para la parte sumaxilar, sumaxilar era un nivel uno, el esterno creíno más periódico lo dividíamos en tres, superior, media y inferior, y después, si esto era uno, la parte superior era dos, la media era, tres, la parte inferior, cuatro, hacia atrás del esterno creíno más periódico, cinco, y la parte central era, seis, obviamente que la uno, la dos y la cinco se subdividen en uno a, uno b, dos a, dos b, y cinco a, cinco b, y eso es lo que tenemos que ver más los identificados. Ahora, había un patrón específico que ustedes podían determinar, si yo tengo un humor en el, vamos a decir, en el hombro derecho, ¿hacia dónde vamos a metastatizar primero? Si va a un derecho, ¿procutividad? ¿El drenaje es así? Tira. ¿El drenaje empático es exquisito a nivel de la parte cervical? O sea, que si yo tengo un, vamos a decir, un tumor, en el hombro derecho, en el momento del diagnóstico y en la evolución de ese tumor puede ir a la lado contralateral, puede ir a la cima, puede ir abajo, ¿ya? O inclusive puede hacer ese medicínico. No hay, no hay como la mama, por decir que sea en la mama, que vamos a ver también mama, es que cuando ustedes tienen, vamos a decir, un tumor en la mama, por lo general va a ir hacia la cadena, la axilada, así que también la cadena axilada, y ese ha de ser el cambio centinela, que normalmente vamos buscando como primera edad de este, vamos a decir, nivel 1, de la opción de metástasis estetumoral. En cambio, en la ganglia, en los tumores, vamos a decir, de la ganglia antiloides, no hay esa relación. ¿Qué quiere decir? que puede ir a cualquier parte de la cadena ganglional ipsilateral, o sea, del mismo lado, como puede ir a la cadena ganglional contra la tímida, contra la tera. Entonces, cuando nosotros tenemos una deendopatía, lamentablemente, nuestro pronóstico cambia. A ver, ¿estamos? Bien. Entonces, ¿qué examen es este? Le vamos a pedir al paciente, esto ya lo venimos repitiendo también, esto solamente es un repasso, si nosotros tenemos, vamos a decir, un módulo que lo estamos estudiando, lo primero que tenemos que pedir, pues va a ser el perfil que lo ideal, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a hacer el dosaje de la TSH. ¿Qué es lo que hace la TSH? Entonces, si yo voy a medir el nivel de TSH, ¿ya? Esto me va a determinar si el aumento del volumen es por una patología primaria o secundaria. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un TSH y vamos a decir bajo, entonces, estoy diciendo que mi problema es ese aumento del volumen de la glándula tiroides primaria en la enfermedad está ahí. Luego, después, habíamos tenido que buscar, vamos a decir, anticuerpos. ¿Para qué? ¿Qué patologías aumentaban la glándula tiroides con licencia de anticuerpos? Dos patologías. Habíamos dicho que la enfermedad que la enfermedad de Graves tenía marcadores IGG, o sea, anticuerpos IGG para la producción de esta patología. ¿Y cuál era la patología? La tiroides de Josemoto, tiroides quincositaria, donde teníamos que vender anticuerpos antiperoxidase. Entonces, así, si hay una glándula tiroides y estoy sospechando que es una inflamación, le pido anticuerpos, si me salen positivos, entonces, estamos descartando las patologías con aumento de volumen, ¿se entiende? Entonces, todo lo que nosotros estamos repasando ya tendrían que estar ustedes utilizando en esta parte de la teoría. Y por último, pedimos lo que sería la calcitonina. La calcitonina ya es otro tipo de tumor que nosotros vamos a ver, pero que está, vamos a decir, originada las células parapuniculares y las células parapuniculares no recién calcitonina. Entonces, es obvio que le voy a pedir calcitonina. Entonces, estoy tratando de ver si lo que yo tengo es tumor o no es tumor. Aquí tendríamos que ver algún otro marcador que podríamos utilizar. Que no está puesto aquí porque no es tan para marcador para neumplasia. Teníamos que ver el tema de la filoglobulina, ¿no es? La filoglobulina que también se liberaba y era más marcador para procesos inflamatorios, ¿no es? Bien. Luego, una vez que ustedes vienen del laboratorio, ustedes tendrían que ver la ecografía. ¿Ya? La ecografía. Y en la ecografía, vamos a ver si nosotros tenemos imágenes aquí. Lo que es lo que quiero es que ustedes empiecen a ver. ¿Qué les parece esta ecografía? Todas las ecografías son los estudios. Ustedes van a pedir. ¿Ya? Entonces, la primera característica de lo que ustedes tienen que ver en esta masa es esta visita. Eso es hipericogénica, es más blanco, es isoipogénica, es de este color así medio globo, es hipoecogénico, es más oscuro, o es negro total, es en ecogénica. O sea, lo que ustedes van a tener que ver en la ecografía son los criterios de malignidad, chicos. Y esto es una cosa que ustedes ya tienen que tatuarlo, tienen que sellarlo en su memoria y estas imágenes tienen que quedar en su latino. ¿Ustedes están viendo esta imagen? ¿Qué les parece esta imagen de acá? ¿A qué les hace recuerdo? Un embrión. ¿A qué? Un embrión. ¿Un embrión? Sí, ahí está su cabecita, ahí está su pie. Un embrión. Un embrión. Mucho que nuestro doctor vea un embrión aquí. Pero esto está en el tiroides, esto doctor, no está en el úpero. Entonces, si está en la tiroides, en la ecografía tiroides, ¿qué puede llegar a pensar que solamente con ver esta imagen? ¿Qué patologías serían? ¿Qué? Es un nódulo, teoreo, sí, un nódulo teoreo, pero esto debe de medir más o menos unos 3 o 4 centímetros. En primera instancia, chicos, ustedes han visto una patología que se llamaba el adenoma tóxico, ¿no ve? Y el adenoma tóxico tenía una imagen lineal central que nos asemejaba a una rueda de... ¿Talabar? ¿Talabar? ¿Talabarar? ¿Talabarar? Una rueda de carreta, ¿no lo recuerdan? Entonces, si yo solamente veo esta imagen, ya podría pensar que es un adenoma tóxico. ¿Por qué? Porque el componente, vamos a decir, es isoepogénico, se tienen todas las características. Pero lo que nosotros tenemos que ver son los bordes. ¿Cómo son los bordes en esta imagen? ¿Regulares o irregulares? Entonces, aquí ya tenemos un criterio que nos está diciendo, ojo, parece ser un adenoma una patología benigna, pero por los bordes irregulares se tendría que pensar. ¿Y ahora? ¿Es benigno o es maligno? ¿Ya? No sabemos todavía. Tenemos que ver bordes celulares. ¿Ya? Tenemos que ver, vamos a decir, bordes mal definidos, vamos a decir, el halo periférico. ¿Qué quiere decir? El halo periférico es como, vamos a decir, una pequeña cápsula, es un poquito más oscuro, más, como un nivel líquido en la parte periférica. Acá no se ve, no se ve, hay una clara diferenciación entre lo que es tejido normal y tejido nodular. ¿Hay un límite o no? Yo no veo tan límite, no es como que aquí se pierde un poquito en la parte periférica. Después, el siguiente criterio son los que las micro, calcificaciones. Ahora, vean bien la imagen y vean, si ven en la parte central una calcificación en esta imagen. Yo veo dos. ¿Cómo? Dos, tres. Entonces, aquí tengo el micro calcificaciones. Si nosotros le ponemos doble, ya imagen doble para ver flujos vasculares tenemos que ver pastularización entra la volante. Entonces, esta imagen es altamente sospechosa, es altamente sospechosa de que puede ser una neoflasia, chicos. O sea, yo la verdad no quisiera encontrar a un paciente así que negro con una imagen de la masa de la gira o de la gira y los dos son estos criterios. Entonces, con todos estos criterios yo tengo que sospechar más la clínica que ya hemos visto, este paciente está viniendo de características como general así que síntomas así que se ha tocado la masa. El paciente con el adenoma próstico ¿cómo tendría que venir? El paciente tendría que tener claro síntomas de hiper de fisiolismo. ¿Has dicho no? Es por el fisiolismo. El paciente va a venir con pachicar que tiene reparticaciones va a venir con el cortino y este paciente ha venido con una masa. El año pasado con su nuevo laboral en el 2022 no tenía nada. En el 2023 para agosto tiene este imagen. ¿Se van a pensar en una rinoma próstico? No. Y bueno, lo veo, o sea, hay que darle pendientes de la duda pero ustedes están viendo que las imágenes se atienden y vamos a decir algunos criterios que me tienen que hacer sospechar. si yo veo en este paciente vamos a decir criterios que me dejan cierta duda ¿qué creen que tendríamos que hacer con este paciente? Ah, entiendo. Sí. ¿Tendríamos que pensar ya en una? Digo, ¿sí en una rinoma? Teníamos que pensar en una rinoma. Bien, criterios de benignidad nodular, popularmente quísticos, que tendríamos que ver líquidos solamente, nodulo responsiforme, ¿ya? tenemos que ver que más del 50% nodular vamos a decir que tiene que ser nodular que tiene que ser bordes y ovulares, ¿estamos? Bueno, entonces nosotros les voy a dejar esta tablita aquí. ¿Ya? Y la mejor forma de tomar una biopsia de la glándula de la glándula es hacer una función aspiración con alguna pina. ¿Qué quiere decir? Que yo hago una jeringa de 5 ml voy a llenar con un ml de parina. ¿Entienden? Una ml de parina voy a como rubricar un poco la aguja y la jeringa y después de hacer una limpieza voy a hacer una función o sea, ¿qué quiere decir? Que es como si estuviera molido algo dentro de la glándula de la tiroides y a medida que voy moviendo voy aspirando de esa manera es que yo voy a la aspiración yo voy a sacar células desde el módulo que yo leo que nosotros estamos entonces ¿qué prefieren hacer esta función de la aspiración? ¿Creen que es complicado hacer una función de la aspiración con la glándula? sí ¿sí o no? sí ¿sí o no? sí ustedes agarran la glándula de la tiroides agarran el módulo en la mano hacen acecha como para hacer cualquier sutura de cualquier herida así limpia en la región agarran una jeriquita heparina al enfermero sacan heparina juegan con heparina dentro de la jeringa después echan heparina agarran el módulo obviamente como antes de ir y atraviesan la aguja y a medida primero van como muriendo como picando adentro y después van aspirando aspiran y eso lo ponen en un portobjeto si han visto hacer un portobjeto ¿ustedes? entonces agarran el portobjeto es una plaquita en un portobjeto agarran y le van soplando por la aguja allá dentro de la placa y después fijan con el mismo médico que se pica para el portobjeto y el momento no me voy a hacer es muy sencillo ahora eso se llama hacer una punción de aspiración con la máquina a ciegos porque ustedes no están viendo el móvil están solamente tapando y están multiplicando para hacer la muestra si quieren mejorar vamos a decir la calidad de la muestra que ustedes están haciendo tendrían que hacer un guía de cómoda ¿verdad? que yo le pongo el cómodo y voy viendo que la compra entre y yo estoy viendo en tiempo real que estoy tomando una buena muestra entonces estas características estas habilidades que ustedes tienen que adquirir ya son importantes para el manejo de los pacientes y vamos a decir que para su práctica clínica es una cosa sencilla y también les va a ayudar a manejar a sus pacientes ¿no? o van a mandar al cirujano para que haga esta muestra también lo vamos a ver en otra semana ¿no? vamos a ver unos 500 por guión más por 5 minutos o no que no bueno bien entonces yo voy a tener el módulo tiroideo y después de hacer la función de aspiración con agua final voy a ver esta clasificación que se llama Bethesda o la clasificación de TIRATS actualmente entonces vean que Bethesda o no TIRATS o no ya vamos a decir que por algún motivo por algún motivo han hecho una mala muestra a ustedes ha ido a la anatomía patológica el patólogo ha visto en su placa que lo único que ha visto es sangre porque al quitar solamente ya no se ha quedado otra vez es sangre por eso quiere decir que mientras menos temático sea la muestra va a ser mucho mejor mientras más se mantiene porque o sea cuando vean la marca el portoqueto se se pinte de logo cuando se pinte de logo ya tienen que decir ah esto va a ser un Bethesda cero seguro porque porque el patólogo va a ver la placa que va a ver de nitrócitos que no vas a ver si son los trastos o no por eso es que la muestra la mejor muestra tendría que ser un día de que va ya y entonces se pinte solamente está uno es que ya vayan memorizando el Bethesda uno quiere decir esto ya no se cago muestra ahí insuficiente entonces esa imagen es que el Bethesda uno que tendrían que hacer ustedes el Bethesda funciona el Bethesda la lucha fina eco ya hemos mandado el huevo si no lo han hecho el cubriado lo han hecho el cubriado si lo han hecho con el cubriado y les ha salido así no pasa nada lo mejor no nos ha pasado así que repetimos la ecología o sea no es no es invasivo su nivel de o sea no tiene complicaciones en procedimiento en el propio tema no nos va a hacer nada ¿ya? bien cuando el paciente les va a dar una clasificación de tiro en sumo entonces ese paciente es una patología que digo ¿qué patologías benignas teníamos? esa imagen que nosotros habíamos visto esta imagen que nosotros habíamos visto y que teníamos esa duda es benigno es maligno le hemos hecho la función con la aspiración con una aguja fina y nos ha salido autígrados dos entonces le van a poner el diagnóstico de adenoma adenoma tóxica ¿no? o dos en un lugar cualquier patología que tenga no o sea la patología el patólogo ya les va a decir señores estoy viendo células foliculares diferenciadas correspondientes a una adenoma dos ¿se entiende? ¿estamos? bien entonces el tígado o el tígado es patología benigno el tígado es como dice aquí el margen ya bueno si nosotros tenemos una patología benigna entra dentro del tratamiento de la patología benigno como hemos dicho podríamos dar antitiroideos podríamos dar el tío 231 dependiendo de la característica del paciente o mejor le hacíamos la emil también hay visto problemas ¿se entiende? fácil ¿no? pero si yo le doy el tratamiento de medicamentos o sea si le voy a dar tratamiento de medicamentos yo tendría que ser un seguimiento eco ecográfico ¿bien? bien el pt está 3 el tíglas 3 ya es una actualización con antitia cuando yo digo antitia ya estoy diciendo que es un cáncer ¿no? ¿sí? ¿sí o no? no sí antitia están diciendo que es el límite el pódromo todavía tiene características de benignidad pero no me quedo tranquilo con ese mal ¿ya? ¿estamos? es un estadio intermedio ¿estamos? entonces con el estadio intermedio ¿ya? proliferación artística con el cual bueno del significado incierto ¿qué quiere decir? puede ser benigno puede ser maligno con el riesgo de un 5 a 15% de que ya esta imagen o sea en las células que nosotros hemos visto puede ser que en ese módulo haya un 10% de probabilidad de que sea un ¿estamos? y si yo tengo un paciente con un tumor ¿qué podría ser? aquí dice repetir el cero con aspiración con agua tiene en 3 meses ¿no? ¿usted cree que yo me quedaría en el kilo con un tumor en 3 meses para hacer una punción? no entonces el otro yo estoy diciendo del 100% de la célula imagínense nosotros somos un nódulo abrigo he tomado punción y he tomado vamos a decir a sus dos compañeros José estudiado en mi costómbio y veo que uno es patógeno y el otro es no un patógeno ¿no es? o sea ¿qué quiere decir? que él tiene criterios de benignidad y él tiene criterios que me dejan en duda entonces es un significado incierto puede ser que dentro de la muestra o sea parte de ellos dos se hubiera tomado al otro extremo hubiera tomado una célula no clásica y ahí mi pronóstico ya cambia entonces ¿qué quiere decir? que el 5 y el 15% de esa muestra del total de la muestra tiene una probabilidad de que tenga un tumor ¿puedo hacer un seguimiento? ¿puedo hacer un seguimiento? ¿por qué? porque una cirugía no es grave porque una cirugía también tiene su lado de comunicación pero ante la duda podríamos pensar en una niña que le ponían ¿no? yo saco el módulo saco el módulo lo recomiendo al patólogo y me dice es una patología peníngula ya ha hecho el tratamiento muere el tratamiento ahí pero si el patólogo me dice hay así como un carro un cáncer un cáncer de tiroides ¿y ahora qué hacemos? vamos a hacer lo que les voy a enseñar ahorita ¿por qué? porque hay que hacer el estadio y el paciente seguramente va a ir a una dirección total dependiendo aquí vamos a ver dependiendo del tipo de humor que yo siento tampoco y del tipo vamos a decir del escadillo que nosotros estamos enfrentando bien quizás tres que el cuatro ¿ya? francamente aquí ya es una neoclasia todo en plan entonces aquí ya en el momento del diagnóstico ya tenemos que pensar en una un tratamiento quirúrgico una hemicriagliotomía ¿ya? y ya el seis ya es prácticamente o sea maligno aquí ya no hay dudas ¿no ves? que es maligno y es quirúrgico y es quirúrgico total ¿se van a acordar de esta tablita ¿no ves? pregunta de examen por supuesto bien entonces cuando nosotros hacemos vamos a decir del catítulo del nórdulo que lo olvidó consiste en así les voy a poner así en términos claros y sencillos o sea consiste en hacer una buena historia clínica consiste en hacer vamos a decir en buscar el perfil bioquímico o sea el perfil tiroideo más marcadores para descartar patologías peninas y por último tenemos los criterios de malignidad en las imágenes vamos a decir en este caso ecográficas a ver ¿se entiende o no? yo tengo que tener claro los criterios de malignidad en los pasivos y si veo un módulo tiroideo voy a terminar en que en función de la aspiración y tomar para mandar a patrón y el patrón nos va a dar la característica que se utiliza desde esta que es los grados que acabamos de ver son los 6 grados ¿estamos? se van a acordar de eso en el examen ¿no es? sí ¿seguró o no? no entonces ya para terminarnos también habíamos dicho que teníamos patología tiroidea en una vía de desarrollo informatorio ya hemos visto un módulo tiroideo que está interveniendo maligno y ahora vamos a ver lo más importante de la clase patología neoplastica entonces ya cuando tengo vamos a decir que veo tumores malignos de la glándula tiroides yo voy a ver tumores diferenciados vamos a decir de la glándula tiroides voy a ver tumores indiferenciados de la glándula tiroides voy a ver tumores tribulares por último voy a ver tumores metastásicos y voy a ver linfomas aquí quiere decir que si la población o sea la prevencia de metástasis y linfomas es menor al 100% vamos a decir de todos los tumores ¿ya? el 95% de los tumores van a estar aquí en estos dos grupos diferenciados e diferenciados de la glándula tiroides y aquí tenemos el otro 5% o sea ¿qué quiere decir? esto cuando ustedes hablan de frecuencia de equivalencia de manipulación de un ódio de un tumor ya han sido implementadas en el momento de la glándula el paciente ha venido a la consulta con una masa de rápido de crecimiento ustedes le han hecho la función de manipulación de la glándula y que se viene con una actividad de las 4 o 5 ¿qué tipo de tumor ya estarían pensando ustedes que van a encontrar en el patología? no plástico ya sabemos ya sabemos que es el plástico o sea ¿qué quiere decir? que nosotros cuando vemos cuando las células se están sumando de las células con un claro de la glándula tiroides ¿estamos? podría ser una masa y ese tumor cuando se ha confirmado por la glándula entonces seguramente va a ser una de las granidades de las células propias que produce la hormona tiroidea ¿estamos? bien vamos a empezar a enumerar con las características o sea el panel en la patología vamos a decir las características o la descripción de los tumores es amplio amplio con relación a lo que nosotros vamos a ver lo que ustedes tienen que ver son estas características que les van a ayudar a determinar sobre qué tipo de tumor está y el primero es el tumor papilar este tumor papilar ya se presenta aproximadamente entre el 85 y el 90% o sea yo tengo un tumor en la glándula tiroides les voy a dar un caso clínico y a un paciente voy a estudiar un tumor solamente por su tipo de tumor que hay que estar de sangre ¿cómo es la pregunta? o sea no venía o consulta venía o consulta un paciente en el que le estás haciendo seguimiento con un tumor de la glándula tiroides por frecuencia solamente por frecuencia ya tendría que pensar en qué tipo de tumor de la rueda de si es conseguimiento no, no, no el profesor no está entendiendo la pregunta o sea por prevalencia o por frecuencia yo estoy diciendo o sea les acabo de decir que ya no tiene el mantelor ¿ya va? ¿ya va? ¿ya va? no, o sea esta parte no está entendiendo debería ser una parte importante para el hospital no hay ¿alguno? ¿el marcador de agua tiene? gracias gracias ya a ver entonces nosotros cuando tenemos una patología estáis viendo la glándula tiroides ¿no? si ya bien perfecto cuando yo hablo cuando yo hablo de neoplasias vamos a tenerlo así yo tengo aquí los folículos linoideos estas son las células que van a producir la glándula la hormona pero entienden ¿no? si pero si estoy magnificando entonces estas son las células foliculares aquí está la tirologulina y aquí está la T4 y T3 voy a tener unas células que se llaman células para foliculares y estas células para foliculares son las que producen carcin ¿estamos? entonces cuando yo hablo de neoplasias directamente yo voy a diferenciarme así yo voy a tener patologías el carcinoma diferenciado de tiroides ¿qué quiere decir? tiene su origen en las células tiroideas ¿estamos? yo voy a clasificar así voy a tener otro tipo de tumores que son vamos a decir los tumores de las células para foliculares y este es el carcinoma carcinoma medular de tiroides o sea ¿qué quiere decir? ¿dónde están las células para foliculares? están en el en la glándula de tiroides ¿estamos? bien, perfecto luego siguiendo nuestra tablita yo voy a tener aquí vamos a decir las metástasis como cualquier otro órgano puede la glándula de tiroides recibir metástasis de rudo sostenido ¿no? sí sí no puedes recibir la metástasis de rudo y por último vamos a tener los linfos o sea cuando yo veo de neoplasia o sea que están vamos a decir que tienen origen en la glándula de tiroides ya tengo que ver estas cuatro cuatro variedades de tumores tengo que ver diferenciadas de tiroides vamos a decir medular metástasis sí linfos ¿estamos? en este vamos a decir este casino diferencial de tiroides ya representa el vamos a decir el 95 entre el 85 y el 90% entonces ¿qué quiere decir por frecuencia si tiene una masa a nivel de la glándula de tiroides que va a ser su origen en la glándula de tiroides en la glándula de tiroides que son las células polizulares de tiroides ¿estamos? esto representa aproximadamente el 5% y estas dos van a ser mucho más raras todavía que van a representar entre las dos van a representar el 5% ¿estamos? entonces mi pregunta es si yo voy a enfrentar en un caso clínico un paciente con una neuroformación que va a tener que pensar o sea de entrada ya sea para el manejo clínico o para la resolución del caso clínico yo voy a tener que pensar que el tumor ha de ser un carcinoma diferenciado de tiroides salvo las características que les voy a preguntar ahora para que ustedes puedan diferenciar hacia donde tengo que ir en el carcinoma diferenciado de tiroides vamos a ver el carcinoma el primer tipo de tumor es el papilar estamos hablando del origen de las células cuando yo voy a tener aquí el papilar voy a tener que ver el odin voy a tener que ver el ana el anaplásico aquí viene el medular y viene la metástasis y los lipones y esos son todos los unos que están vamos a decir hay que ser cienos para poder identificar los tumores como mujer ¿si o no? ¿se van a poder aclarar eso o no? sí bien y lo objetivo de la clase es que ustedes vayan de como siempre vamos a decir las características vamos a decir ¿cómo hago yo ahora para poder con la clínica con solamente el interrogatorio la física y el examen físico poder determinar qué tipo de tumores están tratando ¿se entiende? bien entonces del carcinoma diferenciado de tiroides que representa entre el 85 y el 90% de todos estos tumores del 80 al 95% ven que más o menos entre también el 80 y el 90% es el carcinoma capilar entonces una pregunta de examen puede ser indique ¿cuál es el tipo de tumor del yo que es más frecuente? ¿cuál sería la respuesta? carcinoma capilar ¿estamos? el más frecuente ahora vamos a ver este tipo de tumor vamos a ver el carcinoma papilar entonces este carcinoma papilar chicos tiene estas características uno distribución bimodal ¿qué quiere decir? que por prevalencia el paciente va a tener más o menos entre 20 y 30 años o va a estar en el rango entre 50 y 60 años ahora la pregunta de ustedes es imagínense o sea por lo general cuando hablamos de un tumor por lo general el tumor es de personas de la tercera ¿verdad? pero veamos una paciente con 20 30 años y llegan así los pacientes o sea la paciente tenía su vida hecha deportista que se iba a ir a la universidad y tal 20 o 30 años no duro si le hace la función vamos a tener que asumir la diferencia de tumor si es un tumor y este tipo de tumor es muy frecuente ya 85-90% de los tumores origen epiterium colicular ¿estamos de acuerdo? si lo vemos tiene una alta pausación con radiación ya desde la cáncer estamos entonces yo tengo que ver para determinar la edad ya y tengo que ver los antecedentes que me pueden haber condicionado ¿estamos? entonces la primera característica del patrón colicular es el pi modal entonces ¿cómo nos va a poner en el caso clínico la pregunta? así desde 20 años termine con un otro con el de la de la clínica y que va a realizar más de 19 de pacientes lo siguiente que yo voy a ver ya lo hemos hecho vamos a decir el perfil tiroides nos ha descartado vamos a decir si yo les pongo para este paciente con carcinoma papilar les pongo perfil tiroides TSH normal T4 libres normal T3 normal antiguos vamos a decir negativos antidevacidad negativo tirocobrina negativo que se le hace una vamos a decir una ecografía con criterios de malignidad y la cual le sale un vamos a decir un líder 3 indique la variedad de tumor más frecuente papilar prodigual anaplásico natural mitad de tumor de tumor van a esconderte la teoría va a empezar la teoría de tumor tras una matriz claro ya solamente con ver a medida que vaya bien en su práctica clínica porque esto es de repetir pues imagínense ustedes que están comenzando a durar de un de que ya porque es el paciente ya solamente en con el que además los que van a mandar a hacer la anatomía patológica y lo que ustedes tienen que ver, los característicos de esta neoplasia que van a formar, o sea en la anatomía patológica un paciente, el patólogo les va a mencionar que el paciente tiene papilas en las células, por eso se llama papilar, entonces cuando el patólogo ve en su microscopio, en su juguete de laboratorio, yo veo aquí una célula y la célula normal tendría que ser así, esa es la célula que tendría que ver una célula normal, pero este paciente para pensar en, vamos a decir, en carcinoma papilar, el doctor va a tener que ver, una distribución así, y estas son las papilas, ¿estamos? entonces quiere decir que el síndrome que ustedes han hablado con ellos, ustedes tienen que buscar, vamos a decir, unas papilas a nivel celular, ¿vamos? entonces, una buena forma, o sea, más o menos para que ustedes se acuerden en el momento del examen, porque seguramente cuando tengan un examen, no solamente de la materia, si no están dando un examen de grado, vamos a ver un examen de covalidación, de residencia, ni se van a poder acordar, pero de repente cuando ustedes vean el carcinoma papilar, ¿quiénes le empiezan? con la P, entonces cuando yo vea papilas, hay una relación de que voy a empezar a pensar de que si le dicen papilas, porque tiene papilas, es una forma de acordarse, luego dentro de esas papilas, dentro de estas papilas que les acabo de mencionar, otra característica, pero característica específica de la lesión es que, va a empezar a ver, micro calcificaciones, con esas dos características, aquí y aquí en el agua, en el agua, ahí, estamos hablando de que el paciente es un carcinoma papilar, estas calcificaciones se llaman en grano de los cuerpos de, samoma, se los van a preguntar, ya se encanta preguntar esto en los exámenes, los cuerpos de, samoma, ¿cómo me acuerdo, Tabota? yo tengo una P, al iniciar y digo samoma, entonces todo lo que es P, papilar, yo veo en el examen, van a ver, o sea, los exámenes de residencia que ya vayan presentando ustedes, van a ver que estas preguntas, esto, acuérdense, el día que estén dando los exámenes de residencia y se van a colocar, tenía a ese loco, el loco que estaba ahí en el tiempo que era un papil, y no la van a operar en ese mes, en las respuestas, ¿ya? Ahora, lo característico de esta lesión, lo característico de esta lesión es que tiene un crecimiento lento, ¿ya? Como tiene un crecimiento lento, la característica es que va a tener invasión a estructuras vecinas, ¿ya? Y va a tener una diseminación lento, ¿qué quiere decir? Que es crecimiento lento, si yo digo crecimiento lento, eso me da para pensar que este tumor es malito o es venido. Entonces, ¿qué quiere decir? El carcinoma papilar es un carcinoma diferenciado de tiroides, es el más frecuente y es el mejor pronóstico, ¿por qué? Porque este, vamos a decir, tiene un crecimiento lento con invasión de estructuras vecinas y diseminación empática, ¿qué quiere decir? En su evolución lo primero que va a hacer es que va a crecer y va a empezar a encontrar órganos de la diferencia vital, ¿qué va a tener el pacífico? ¿Qué es lo característico que les va a decir? Tengo una masa y mi tono de voz ha empezado a? A cambiar, a tener una disco? Disfonía. Disfonía. Aqueles habían dicho que con la disfonía había que descartar un tumor hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, el crecimiento les va a dar y después en la evolución misma del paciente va a tener diseminación, va a tener predominantemente diseminación linfática. Si yo espero que tenga diseminación linfática, ya ahí el pronóstico es malo, pues malo. Malo. ¿Qué quiere decir? Que desde la aparición del tumor hasta que yo tenga, vamos a decir, un ganglio en la ecografía, ha tenido que pasar varios meses. Ya, entonces, fíjense, ya ahí mi tratamiento cámaro. Aquí, como marcador, esta célula tiene su origen en el carcinoma, vamos a decir, en una célula diferenciada de la glándula tiroides. Entonces, su marcador, el marcador en el perfil, tienen que buscar ustedes tiro globulina. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que les había dicho, o sea, el perfil tiroides, TSH, T3, T4, marcadores van a ser negativos, antideoxidase van a ser negativos. El deporte del laboratorio me dice, tiro globulina positivo. Si tengo tiro globulina positivo, entonces estoy diciendo que ese marcador es específico para, no específico, es positivo y sugerente de que yo tengo una neoplasia diferenciada de tiroides. Les digo, ¿para qué me sirve esto? ¿Será que las metástasis van a tener tiro globulina en su estudio? Entonces, aquí la tiro globulina en la metástasis va a ser negada. Si yo le pido tiro globulina y me sale negativo, ¿el linfoma será que va a tener tiro globulina? No. ¿Será que el medular va a tener tiro globulina? No. No. No, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, una característica que ustedes van a ver si les, qué sé yo, si el laboratorio les da tiro globulina positivo, ya tengo que pensar que es un patilar. Y prácticamente con una tiro globulina entonces voy a descartar, pues aquí descarto medular, descarto metástasis, descarto linfoma. ¿Cómo? ¿Se entiende nuevo? ¿Cómo tiene que ir aplicando las cosas que ustedes están viendo? Este paciente que viene como vamos a hacer con producción de T3, T4, ¿va a captar yodo 131? ¿Carta o no? Sí. Sí, va a captar. Es una célula que está produciendo hormona también, está produciendo tiro globulina. Al decir yo que capta yodo 131, ¿el medular va a captar? Sí. ¿Sí o no? No. El medular, pues hay dicho que es la productora de calcitonina. Ah, no. No. Entonces, cuando me den este pequeño dato que es positivo, prácticamente yo estoy descartando patologías que me estoy ubicando que es un carcinoma diferenciado de tiroides. ¿Entienden? Entonces, lo que les pongan en la pregunta, lo que les diga el paciente con tiroglobulina positivo, yo lo siento 131 positivo, entonces tengo que pensar que esto es un carcinoma diferenciado de tiroides. Ojo, cuidado donde estén poniendo la respuesta, ¿no? Tiroglobulina positivo, medular. ¿Ve? ¿Se entiende? Es importante, se van a llevar esto de acá para que cuando, bueno, estén dando su examen, que sea mucho más fácil, que sea mucho más fácil, ¿no? Ya. Bien, calcínoma patilar de tiroides, ¿y quién es más frecuente? Mujeres. 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 Siguiente. ¿Ya? Metástasis en la distancia, o sea, cuando tienen metástasis en su estadio. Hemos dicho que este tumor era de crecimiento leño, pero cuando ya está evolucionado el paciente, lo característico es que van a tener diseminación mediastinoide, tumor, ¿ya? Y lo característico es que les había dicho que tenía microcalcificaciones. Entonces, aquí están viendo las microcalcificaciones, en una imagen, vamos a decir, criterio, este sería un criterio intermedio, ya tiene goles regulados, es inicio epogénico, tiene microcalcificaciones, pero vean, cuando yo repuesto esta imagen, ¿se dan cuenta la diferencia? ¿Qué tiene aquí? Hipervascular. Viene hipervascular. Vean, ¿con qué se podría confundir? ¿Con qué podrían confundir esto ustedes? Con neoclapso. ¿Qué patología tenía, vamos a decir, doble positivo intenso y que se llamaba el infierno tiroideo? Ajá, ajá, uuuh, ya vean más o menos cómo les voy a pedir el examen, a ver. La enfermedad de Graves era la misma imagen en toda la glándula tiroides, toda la glándula es muy parecida. Dice algo aquí. Bien. ¿Han entendido lo que es carcinoma popilar de tiroides? Sí. ¿Cuáles son las características que tienen que buscar en el carcinoma popilar de tiroides característico? Yodo y... En el estudio diagnóstico yo voy a tener marcadores, tiroglobulina positivo y yodo 131. Eso es lo característico, vamos a decir. Pero, ojo, no es específico. Ahorita vamos a ver otras patologías. Cuando ya tienen eso les está diciendo que es diferencial de tiroides, pero no se está diciendo que es papilar, es conectorio, es una plástica. ¿Qué es lo característico? Las papilas. Uno, las papilas. Las papilas. Sonor. Cuerpos de esa. Sonor. Donde yo ven la anatomía patológica, el cuerpo de San Cristo ya está. Chao. Lo que les pongan en la pregunta, lo que les den, vamos a decir, en la clínica del examen físico, es papilas. Y luego otra característica, ¿cuál era? Solamente por verla la paciente llegada a la consulta. Es mujer, tiene 20 o 30 años, con una máxima glándula tiroides. Esa es una paciente pobre. ¿Se te ven? Sí. Bien. Al siguiente va a ser el examen, ¿cuál? Sí. Sí. Ya. El siguiente tumor es el tumor foli. Tumor. El siguiente tumor es foli. Ya. Este tumor foli. Vean. Lo característico, característico, cuando ustedes vean, vamos a decir, el característico de este paciente es que el paciente va a tener una edad A. Avanza. Y entonces, ¿cómo va a venir en la pregunta? Con solamente ver la pregunta. Paciente de 68 años. Paciente de 68, 70 años de edad, que viene a la consulta, con una masa a nivel de la sección cervical. Ya. Entonces, así va a ser la introducción del caso clínico. 60 años. Y así va a venir el paciente. Es un paciente mayor. No solamente lo pregunta por ese caso. El paciente va a ser, vamos a ser un paciente de la tercera edad, con un A, con un aumento de la glándula tiroides. Ya. Miren la frecuencia. 5 al 10 por ciento de los tumores del epitelio folicular. ¿Estamos en lo correcto? Epitelio folicular. Si yo tengo, vamos a decir, que es paciente de epitelio folicular, y aquí es un carcinoma diferenciador, va a tener marcador de tirogobina. Sí, aquí está, marcador de tirogobina positivo. ¿Ven? Tirogobina positivo. ¿Cata yodo? Sí. Cata yodo. Perfecto. Entonces, tener tirogobina y 1-131 solamente nos está diciendo que no tiene carcinoma de infelicción. ¿Cómo lo voy a diferenciar del carcinoma papilar? Que yo no tengo papilas. No. Bueno, sí, a ver. Sí, sí, sí. La anatomía patológica sale papila después porque esa mamá, sí, voy a decir que es un carcinoma papilar. ¿Cómo lo voy a diferenciar del paciente hasta aquí? Por la edad. Por la edad del paciente. Por la edad del paciente viene entre los 20, 30 años o 40, 50 y este paciente va a tener 60, 70 años de edad. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, eso es la característica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo característico, característico de este paciente? ¿Ya? Si ustedes ven esta imagen, esta imagen solamente con ver la ecografía, bordes celulares, iso-ecogénico, no hay forma, no hay forma, no hay forma, chicos. Así, viendo esta imagen, vayan y pongan una ecografía, solamente con ver esta imagen no van a poder diferenciar, vamos a decir, del adenoma. No hay forma, o del módulo o del poste multinodular, no hay forma de diferenciar un adenoma y un carcinoma colicular por imagen. Ambos tienen un bono de celulares, ¿tienen calcificaciones? Sí. ¿Tienen calcificaciones? No. No. Ya. Si ustedes le ponen Doppler a este, de repente la única forma que ustedes puedan diferenciar es con la imagen Doppler, que la imagen Doppler va a tener realce Doppler y va a tener vasos dendros, o sea, sería una forma, pero así, vamos a decir, solamente con una ecografía 2D, no hay forma de diferenciar. ¿Qué van a hacer con ese paciente? Eh... ¿Qué hemos dicho que teníamos que hacer con ese paciente? Bueno. Hacer una pulsión, una aspiración con la luna. Sí. ¿Sabes? Lo vamos a mandar al patrón. El patrón nos va a responder, señor, usted tiene, vamos a decir, lo característico es invasión. Vascular. Vascular, ¿ya? ¿Y va a invadir la cápsula de la glándula? Tiroides. Entonces, yo voy a tener que ver invasión vascular e invasión de la cápsula, y esto es lo que lo diferencia de la adenoma. ¿Estamos? ¿Qué es lo característico, entonces, en el carcinoma papilar hemos dicho? Papila. Papila. Sonoma. Cuando el patólogo me reporte invasión vascular o invasión de la cápsula, entonces yo estoy diciendo que ese es un carcinoma? Policular. Policular. Y eso es lo que lo está diferenciando, tanto del papilar como lo está diferenciando de la patología vellina, que es el adenoma. Policular. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, yo tengo que ir a buscar en la patología invasión vascular y invasión de la cápsula. Después, el resto, lo que me diga la glándula, sí, sí, está bien el patólogo. Perfecto. Pero, mostrame o decime si tiene invasión vascular o invasión de la cápsula. Si tiene invasión vascular y invasión de la cápsula, ¿cómo creen que va a ser el pronóstico de esta patología? ¿Bueno o malo? Malo. Malo. ¿Por qué va a ser malo? ¿Por qué está...? Porque al momento del diagnóstico, este paciente ya tiene un desperdío avanzado. O sea, este paciente ha venido con tres meses de evolución, lamentablemente, es foliclar. Y al momento del diagnóstico, el paciente está en un desperdío dos, tres, cuatro, ya sé. Ya está haciendo invasión. O sea, con invasión vascular. Bien. Bien. Entonces, es característico, ¿no? Bueno, crecimiento lento, pero diseminación enigmática, precoz, por lo que quiere decir. Yo veo esta imagen, me dice paciente mayor, ¿ya? Y al momento del diagnóstico, yo ya tengo que empezar a buscar metástasis a nivel de pulmón, a nivel de hueso y a nivel del sistema nervioso central. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la tristeza más grande es esto, ¿no? Los pacientes vienen, vienen porque han tenido un desmayo, han tenido una convulsión, han tenido un episodio de desorientación. Y haces la tomografía y en la tomografía ves una imagen ocupante de espacio. Y te preguntas, ¿no? ¿Es un tumor primario del sistema nervioso central o es una metástasis? Sí. O sea, las dos posibilidades. Entonces, la glándula tiroides, yo le hago el estudio y tengo que empezar a arrastrar el cuerpo y me doy cuenta de que sí tenía una imagen así en la glándula tiroides. Entonces, ¿qué es? ¿La gallina o el huevo? La gallina. ¿Cómo la gallina? La gallina. En este caso, no hay forma de saber quién es primero, ¿no? Lo único que voy a saber es que el paciente, o sea, tiene una metástasis del sistema nervioso central por un carcino, no es probablemente molecular. ¿Se entiende? Ahí está. Chao. 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 Imagínate, ya está. Ah, bueno, ya hay que aprovechar. ¿Ya? Entonces, vean cómo, o sea, cómo se van aplicando los conceptos, ¿no? Yo voy a ver una metástasis del sistema nervioso central y voy a pensar que se tienen que descartar que no es un carcinoma folicular. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo característico de esto también? Que hay una variante, hay una variante, vamos a decir, en el carcinoma folicular y esto les van a preguntar. Variante. Es el subtipo de las células de Kutler. Esta es una variante, es la de peor pronóstico porque además de invasión, o sea, hemática, presenta una diseminación limfática y es menos sensible a la quimio terapia. O sea, que peor, o sea, que peor todavía. Peor pronóstico. ¿Cuál es la característica patológica que les van a dar ustedes en esto? Porque las células, o sea, las células diferenciadas de tiroides son mucho más grandes. O sea, ¿qué quiere decir? Que la estirpe celular, si bien es un carcinoma folicular, pero las células, en vez de ser estas células pequeñitas, son células más grandes, si es la forma diferencial, yo veo una patología o el instructor nos va a decir que es un carcinoma folicular, es un tipo de células de Kutler. ¿Se entiende? Entonces, lo característico de este paciente en el caso clínico es así de entrada nomás, para una mujer, no le importa, 60, 70 años de edad. Tiene marcador tirocogulina positivo y yodo positivo. Ya que en la anatomía patológica me muestra, vamos a decir, invasión limfática, invasión de la cárcel, ¿necesitan algo más para hacer el diagnóstico? ¿Algo más? No, 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 no. Ya, chao. Bien. Entonces, aquí tenemos un cascoma, vamos a hacer folicular, ya. Como ven aquí en esta imagen, a diferencia de la anterior, si bien si no es un margen, pero es un poco de celular, un aloeste caótico, ¿qué quiere decir? Este es el aloeste, o sea, este tejido, tejido nublar, viene aquí como una pequeña colección de líquido. ¿Qué quiere decir que es esto? Es el aloeste caótico que está produciendo el tumor. Ya tiene la disposición fructosa y caótica de los vasos, vean los vasos aniclados que están viendo por ahí, y es el aloeste caótico que se había dicho, también, encapsulado, pero siempre son los mayores, ¿no? Disignación hematógena y ecográficamente, el aloeste caótico. No sé qué quiere decir. Cuando vean un anécdito, o por lo menos cuando yo un paciente de estas características, y veo un nódulo, vamos a decir, un nódulo ecográfico, ¿cómo podría, o sea, cómo me oriento, cómo puedo diferenciar un adenoma de un cascoma cultural? Si es joven, 20, 30, 40 años, con esa imagen digo, bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, es un adenoma. Si el paciente ya es una persona de 70, 80 años, siempre es un carcinoma folicular hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué le va a definir para que el diagnóstico? Por lo tanto, nos voy a decir con una aguja fina. ¿Se entiende? Si es un adenoma, ¿qué tipo de tiras me va a dar? Dos. Me va a dar un tiras uno o dos, ¿no? Uno o dos. Y si es un carcinoma folicular, ¿qué tipo de tiras va a ser? Cuatro. Cuatro, cinco o seis, ¿no? Bien, perfecto. ¿Aprendí? No. ¿Me sorprende? Realmente me sorprende, chicos. Cada vez es la persona que es mayor. ¿Ya? Luego voy a tener el carcinoma anaplástica. ¿Este pertenece a las células de la clandula tiroides? No. ¿Sí o no? No. ¿Es una célula dependiente de las células de los tirositos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Entonces, si yo veo un anaplástico, la característica también es que el paciente va a tener 60, 70 años. ¿Parecida a la poliplasia o no? Sí. Entonces, aquí estamos viendo cómo diferenciar cómo un micro. Seis o siete, o sea, sexta o séptima década de la vida. Por frecuencia, este se representaba entre el 5 y el 10 por ciento. En poliplasia. O sea, del 80 por ciento, ponle que el 5 y 10 por ciento es poli. En poliplasia, ¿no? Bueno. El siguiente que le sigue es el menos frecuente, menos del 5 por ciento del 85, 90 por ciento. Es decir, el menos frecuente de las células tiroides. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Qué es lo característico de esto? ¿Ya? Son células gigantes, cruciformes, difícil de diferenciar de los linfomas o sarcomas. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí el patólogo ya no está viendo células similares a los timocitos, a las células tiroides. Aquí estoy viendo cualquier cosa. ¿Se me ven? No. Este es de crecimiento rápido. Gran invasión local. Y lo característico de este paciente es que ya en el momento de diagnóstico técnicamente es lógico de la piel, porque precisamente hemos dicho que es gran invasión local. Por lo tanto, hay que decir que muchas veces se tienen oxidaciones en la sección de la enfermedad. En el área, por lo tanto, la piel tiene una exposición así de hematósico, va a usar el piel naranja. Y en el centro del eritema, o sea, el paciente va a venir con el dolor, el eritema, el dolor, la mujer de esa parte del adolescente va a tener una, por lo general, una úsla, o si va a usar de una forma, va a usar. Este pronóstico, esta evolución, es solamente meses. Este viene en meses de nación. ¿Ya? ¿Qué es lo característico de este paciente? El marcador. ¿Cuál era nuestro marcador? ¿Y qué le pedimos? Tirología. ¿Es positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué es negativo? Si viene de las células tiroides. ¿Por qué no? Por si son cualquier saludos. Porque este riesgo es indiferenciable. Sé que quiere decir que ya ha perdido la simetría. Aquí estoy viendo células gigantes con formas difíciles de diferenciar de los linfos. Sé que quiere decir que aquí puede ser cualquier cosa. Ya ha perdido esa capacidad de síntesis de T3, T4. ¿Ya? Tiroglobulina negativa. Si yo digo, automáticamente, si yo digo, Tiroglobulina negativa. ¿Qué tengo? ¿Qué piensan? ¿Qué me va a decir en la pregunta? ¿Capta yodo o no carta yodo? No carta yodo. No carta yodo. No carta yodo. Entonces, no carta yodo. ¿Ya? Y como este es rápido crecimiento y paciente no carta, de todos, este es el de... Peor. Peor. Supervivencia en... Meses. O sea, el paciente ha venido con una clínica de uno o dos meses, y para que se muera, van a pasar uno o dos meses más. Ah. ¿Por qué se le va a morir este paciente? Porque el paciente, o sea, imagínense, vean esta imagen, esta imagen es muy parecida a las otras, ¿o no? No. Vean, todo lo distorsionado, o sea, de burlar, ¿qué quiere decir? Quiere infiltrar rápido la onta, o perdón, la... la carótida, o hay que entrar, vamos a decir, porque sería la lena ligular, o las estructuras... No sé. ...seplicables o síntomas. Todo lo que está en su paso, se lo va a ir con ellos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decirle a este paciente? ¿Qué? A este tratamiento darle tiempo para decirle... ...dejar bien en orden y ya está. ¿Qué? ¿Qué señor? A este paciente es tratamiento sintomático, veamos. Tratamiento sintomático. ¿Qué creen que esto va a responder a la quimioterapia? ¿Le van a hacer quimioterapia a este paciente? Si le hacen quimioterapia, no están haciendo, vamos a hacer quimioterapia solamente de manera placer. ¿Por qué? Porque se exponden mal a la quimioterapia. Entonces, ¿a este paciente qué es lo que le vas a hacer? Un movimiento paliativo. O sea, el paciente va a tener dolor. ¿Qué le vas a dar al paciente? Al gesto. El paciente tiene disfagia. ¿Qué le van a dar al paciente? ¿Qué? Le van a montar un esteno, ¿verdad? Le van a hacer un endoscopio. Si el paciente tiene disfagia, el gastroenterólogo va a ir, le va a poner una manguera, un esteno ahí adentro, ¿para qué? Para que esa parte permanezca abierta el mayor tiempo positivo. Si con el esteno tiene disfagia, ¿qué le van a hacer al paciente? Le van a hacer una gastrostomía. Ya no va a deputir, directamente va a limitarse por la gastrostomía. ¿Se entiende? Si el paciente tiene una disnea, ¿qué le van a hacer al paciente? Si el paciente ya tiene una disnea, el tumor ya se ha comido todo. Y si quieres, le dices, ¿no? Te doy la opción de quitar una gastrostomía, pero la gastrostomía también te va a dar un poco de tiempo, ¿verdad? Lamentablemente al paciente lo van a intubar, lo van a pasar a la telapia, y estos son los pacientes que pasan a despedirse porque ya hemos llegado al límite, lo desconectamos, y mientras esté en coma, que se vaya, ¿no? A tocar el álbum con su cerebro. ¿Entiendes? Ahora para evitar los pecados. En serio, este tipo de tumores son los tumores más agresivos. Son uno de los tumores más agresivos de la naturaleza. ¿Ya? Ya se llama plástico, ansiados, sólido de peor pronóstico, hemos dicho que más o menos es entre la quíndice 2, entre el 5 y el 12, menos del 5%. Más expansiva que el tal de tejidos próximos, que sean mayarín, hiperecoicos, heterogéneos, y de esta manera. Ya para el momento del diagnóstico, vean la gran nativa. Vean aquí. Vean todos, ¿no? Ya, entonces yo creo que digo, ah, nada bien. En globa con sus aplicadas. Entonces, la principal causa van a ser las, se demuestran a ser las, aparte de la infiltración local, a ser las metástasis que va a gastar el cuerpo, ¿eh? ¿Entiendes? Bien. Hasta aquí, a ver. ¿Qué tipos de tumores hemos listado hasta ahorita? Papilar. Papilar. Pelicular. Para yo pensar en papilar, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué voy a pensar? Somos, edad, mujeres, segunda y tercera edad. Específico, específico, papilas, cuerpos de somoma, ¿no? Sí. Por frecuencia, el más frecuente, el más benigno, ¿ya? Y se presenta en personas pobres. Pobres. ¿Tiene tiroglobulina? Sí. ¿Marcador 231? Sí. Sí, perfecto. Listo, ya está. Después, el resto, o sea, lo que lean en el libro, lo que busquen en la anatomía, en la clínica, me da igual. Con eso es papilar, listo, se terminó. Pelicular. Característico. Crecimiento rápido. Crecimiento rápido. Invasión vascular. Invasión vascular. Invasión vascular. Sexta y septima de la cápsula. Cápsula. Invasión de la cápsula. De la cápsula. ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué era lo característico de la nota biopatológica? Tiroglobulina positivo, Iodo positivo. Bien. Perfecto. ¿Qué variante era la de todo el monotito? Pucle. 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 Sí. ¿Dónde se va a estar agrandando la...? Bien. El resto, lo que me digan, me da igual, es por el plástico y está. Representa más o menos, hemos dicho, el 5 y el 10 por ciento de los... El dipeo pronóstico, ¿cuál era? Anaplásico. El anaplásico. ¿Cuál era la característica del anaplásico? Tiroglobulina. 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 Aquí hay una similitud, lo ven del plástico, hemos dicho, sexta, séptima década de la vida, ancianos. Sí. El anaplásico también hemos dicho, sexta, séptima década de la vida. O sea, ahí hay una pregunta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vean las siete diferencias. Tiroglobulina y carulofre. Sí. Negativo en los marcadores. Y aparte, no va a tener... específicos. Sí, gracias. Saludas de... Pusiformes. Sí, sí, sí. Pusiformes alargadas, y lo característico de este paciente era desápido, infiltración, cutánea, corto, bien. Sí. Uno a dos meses, y para morir, uno a dos meses. Me voy a preguntar cáncer de tiroides en todos los exámenes. ¿Lo ven? No. Cáncer de tiroides. Ya. Aquí estamos viendo otro tipo de cáncer, que es el carcinoma medular de tiroides. ¿Ya? El carcinoma medular de tiroides tiene su origen en qué tipo de célula? En la célula. Culara. Poli. ¿Qué producía la célula paragonicular? Calcitonina. 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 El carcinoma medular de tiroides. Elevadísimo. Elevadísimo. A ver. Pónganse a pensar un poquito. A ver. ¿Va a ser diodosino 31 positivo? No. No. Sí. No. O sea, en la pregunta si les pongo, paciente, en la solicitud en el perfil bioquímico, viene tiroglobulina positivo. ¿Da para pensar que es un carcinoma medular? No. O sea, dense cuenta que con una boludez así, con una pequeña cosita así, ustedes ya descartan la posibilidad. Si me viene tiroglobulina negativo, ¿puede ser esto? Sí. Sí. ¿Puede ser un anaplástico? No. 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 ¿El anaplástico no produce tiroglobulina? No, no. ¿No produce tiroglobulina en anaplástica? Sí. No. No, pero sí. O sea, estoy concordando con vos. Sí, no, pero vos. No. O sea, en este tipo de situaciones, en este tipo de características, es en las que ustedes se tienen que apoyar como para poder orientarse en qué tipo de tumores, ¿no? ¿Ya? A ver, otra vez me confundí ahora. ¿El anaplástico de tiroides tiene tiroglobulina? No. No. ¿Este tipo de tumor tiene tiroglobulina? No. Si yo te doy una pregunta de examen en un caso clínico y te digo tiroglobulina positivo, ¿vas a pensar que es un carcinoma medular de tiroides? No. No. Entonces, tiroglobulina negra. Ya, lo característico, vamos a decir, lo característico del carcinoma medular de tiroides es esto, es esporádico, ¿ya? Y va a estar relacionado con la neoclasia endocrina múltiple, los síndromes de MEN, 2A, 2B, y hay un familiar con MEN. Cuando yo digo MEN, ¿qué tengo que pensar? Que voy a tener un carcinoma medular, más voy a tener un carcinoma de células de la paratormona, ya, de la paratiroides, ¿ya? Y voy a tener, vamos a decir, teocromocitoma. Cuando yo, o sea, el paciente, cuando viene, el paciente tiene un carcinoma medular de tiroides, más tumor en la paratiroides, más un teocromocitoma en la cápsula suprasrenal, tengo que descartar que no sea una neoclasia, pero bueno, en realidad ya se llama neoclasia endocrina múltiple, entienden, lo bueno, ¿está definiciado o no? Neoclasia endocrina múltiple, carcinoma medular de tiroides, teocromocitoma y carcinoma de paratiroides, ¿cuántos? ¿no es ahí? Tres. Es múltiple en la cápsula endocrina múltiple, entienden, ¿de dónde viene el nombre? Ya. Entonces, este síndrome va a venir de esa forma, ¿ya? Y la anatomía patológica, o sea, la punción, y yo le voy a hacer al tumor, porque voy a hacer una punción de aspiración con alguna fina, ¿no ver? ¿Se entiende? Entonces, el patólogo me va a decir, señor, usted tiene una, vamos a decir, un tumor, un predominio de células C. O sea, el origen es el célula C. Ahora, si yo les digo, timocito, ¿me daría la posibilidad de pensar en este tumor? No. No, 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 me descanso. Sulfancia amiloide, ¿qué es el amiloide? ¿Han estudiado amiloide o no? ¿Todavía han llevado la hematología o no? No. No, el amiloide, el amiloide es una proteína, vamos a decir, es una proteína estructuralmente anómala. Y ese amiloide, por lo general, son de cadenas alfa, o sea, dos cadenas alfa. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene células C o sustancia amiloide, ya, es multicéntrico. ¿Qué quiere decir que es multicéntrico? Yo tengo un nóbulo tiroideo en el, vamos a decir, en el hemisferio izquierdo, en el óvulo izquierdo, perdón. He sacado una muestrita de aquí, del óvulo izquierdo. Por ser multicéntrico, por ser, vamos a hacer una de células C, ni bien hecho el diagnóstico de aquí, entonces tengo que pensar que el óvulo derecho, también. Aunque no haya visto una imagen nodular, o sea, la diferenciación tumoral de este, o sea, la característica de este tumor, es que al momento del diagnóstico, es pila. O sea, ¿qué señal está orientando el tratamiento? ¿Ve qué tipo de tiroides podría hacer? Completa. ¿Ve? O tal. ¿Y le voy a sacar la paratiroides o no? El día que se caiga la paratiroides, porque en algún momento, si no tiene una neoplasia, no tiene una mujer, puede desarrollar una neoplasia de paratiroides. O sea, imagínense lo jodida que es este tipo de tumor, ¿no? En el manejo, en el paso operatorio, ¿no? Bien. Aquí vamos a tener adenopatías, vamos a decir, calcificadas y metástasis del sistema nervioso central y bolso. ¿Es agresivo o no el paratiroides o no? ¿Es agresivo o no? Aquí estamos viendo, esto es carótida yuglaria, aquí estamos viendo un ganglio positivo. Los ganglios se ven así, isoecogénicos. Por lo general, tendrían que ser hipoecogénicos, tendrían que ser más o menos así negritos. ¿Cuál es la característica de los ganglios linfáticos normales? ¿Vamos a dar un ganglio linfático normal? Yo voy a mandar esto aquí. Ya están empezando a volar aquí con conceptos, ¿no? El ganglio linfático normal es el que tiene forma desde un síntoma, ¿verdad? El ganglio linfático patológico. ¿Cuál es la característica de un ganglio linfático patológico? Porque les he mostrado 40 imágenes de nódulos, pero no se han mostrado linfáticos. Este es, vamos a decir, una imagen patológica. ¿Este tiene forma de herradura? No. No, ese es donde habla. Si ustedes miden de aquí a aquí, el ganglio linfático patológico per se, normal es menos de un centímetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ganglios patológicos van a medir más de 1? Sí. Bien, mira Dios. ¿Y qué va a tener el doble? ¿Positivo o negativo? Un poco. Porque les he dicho que los vasos tendrían que entrar por el hilo, ¿no? Por la parte del... Positivo. Entonces, este va a tener, vamos a decir, un grupo basular. Periférico y central. O sea, distorsionado. No es una imagen ideal. ¿Se entiende? En el domax menos de un centímetro y va por el centro. Y va así. Solamente un basado. En el patológico, la venta por todos lados. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo que les he dicho a ustedes, ¿no? Adenopatías calcificadas, metástasis, sistema nervioso central, hueso. El marcador, en este caso, ha de ser calcitonina. Y busquen el antígeno carcino embrional. O sea, esos dos marcadores son sugestivos de esta patología. ¿Capta yodo? No capta. No es timocito. Y el pronóstico, por todo lo que hemos dicho, por metástasis y adenopatías, ha de ser bueno o malo. Malo. Entonces, si yo les digo, usted es un paciente, tipo no patología. Paciente de, vamos a decir, 40 años de edad, con alta sospecha de un carcinoma medular de tiroides. Y dime, vamos a hacer el marcador específico que usted solicitaría para descartar un carcinoma medular de tiroides. ¿Qué van a tener? Bien. Ahí en la pregunta nos voy a poner. TSH, T4, T3, calcitonina, y les voy a poner tiroglobulina. ¿Qué van a responder? Calcitonina. 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 Llegan aquí y van a ver lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les decía. Ya, estas son las imágenes que les decía, mira. Más de un centímetro, ha perdido la estructura, si me ponen doble expositivo, tiene microcalcificaciones, y si me ponen doble, va a ser todo el celular. ¿Estamos? Sí. Bien. Qué bonito es esto. Y llegamos aquí. Esta tablita. ¿Ya? ¿Cuáles serán los tumores más frecuentes? Porque así no es la patria. Ya. Esto es de metástasis. Cuando ya es metástasis, ¿vamos a operar un paciente con metástasis? Claro. Si yo digo que tiene un tumor, vamos a decir, en el páncreas, y ese tumor de páncreas tiene adenopatía cervical, se ha encontrado la glándula a tiroides. O la perna de glándula a tiroides. El tratamiento quirúrgico no va a ser. Lo vean. La oncología, chao, quimio, la radioterapia, paliativo, chao. En los linfomas, yo voy a tomar una maestrita, me va a decir que es un linfoma, ¿es para cirugía? No. ¿A dónde lo voy a mandar? ¿A dónde voy a mandar un paciente con linfoma? Bueno, lo puedes mandar al autólogo, pero lo vas a mandar al hematólogo. Les voy a dar, ya si hay un libro para que ustedes se puedan distraer de linfomas. Hay una variedad de linfomas y el pronóstico siempre es de ser reservado, ¿no? Es más, si ya tiene, vamos a decir, infiltración del tiroides, debe tener infiltración en el hígado, en el abdomen, en el tórax. Los pacientes con linfomas, la verdad es lamentable, ¿por qué? Porque son pacientes con el tratamiento, la diabetes, el mambo, el sur, para los resultados. Yo había dicho, con mi anatomía patológica, es un linfoma, es una metástasis, hasta luego doctor, o digo, hasta luego señor, vaya con oncología, no me interesa. El carcinoma medular de tiroides, ya, el carcinoma medular de tiroides es un tumor súper agresivo. Sería suerte, mucha suerte, mucha suerte para el paciente que lo encontremos en una estadía inicial. Y si le vamos a plantear un tratamiento de hacer una tiraeditomía, total, ¿no es verdad? Total. Por lo general, al momento del diagnóstico, agarrado, me han dicho, es un medular de tiroides, le hago una tomografía de cabeza, está en el sistema nervioso central. ¿Algo que hacer? No. Es mucha suerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos tumores, gracias a Dios, estos tres tumores se presentan menos del 10%. Ahora yo voy solamente a los que les voy a dar tratamiento, son a los carcinomas diferenciados de tiroides. Eso es lo que ustedes, lo que quieren que aprendan ustedes, ¿ya? El anaplástico, ¿qué les he dicho? Al momento del diagnóstico. Chao. Chao. No hay nada que hacer con ese paciente. Mortalidad de meses. O sea, lo han visto hoy día, que es 30 de agosto, yo creo que para 30 de noviembre, primero de diciembre, el paciente ya está tocando la asegura, ¿ya? Entonces, vamos a hablar solamente de estos dos tipos de tumores, el papilar y el folicular. ¿De este tipo de tumores, cuál es el más agresivo? El folicular. El folicular. Entonces, el folicular también está en el border, en el borderline, de decir, lo peor o no lo peor. ¿A quién le voy a dar tratamiento? Entonces, ¿para qué voy a estudiar un libro de los que ustedes, y solamente voy a tratar el papilar? Entonces, eso es lo que me va a hacer a nosotros, ¿verdad? Voy a tratar de hacer de preferencia, voy a tratar los papulares. Lo que vamos a entender ahorita es tratar de tratar el papilar. Lo que yo tengo que hacer, ya, una vez que yo le he entendido algo, le he hecho el perfilio químico, le he hecho los marcadores, le he hecho la ecografía, le he hecho la función, con aspiración, con amor, le he hecho la ecografía, por último, tengo que pedirle una tomografía. ¿Ya? ¿Y la tomografía de ser de dónde? ¿El cuello, ustedes? ¿Le van a pedir el thorax? No. ¿Es posible que el thorax? Sí, ¿le vas a pedir el thorax a dónde? 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 ¿En una pan? ¿La cabeza? ¿La cuello, la cora, la coro, un chilo? ¿Es? ¿Se piensa que lo vas a pedir el thorax a dónde? ¿Aquí? ¿Ya? El concepto básico de todo esto, porque... No es el genio, o sea, es solamente esto. Cuando ustedes hacen... Cualquier tumor, vayan y vean todos los libros de oncología, todos los tumores van a terminar en un T, M, M. ¿Qué quiere decir? Tumor, ganglio, o sea, módulo, ganglio y metástasis. Todos los tumores, a partir del día de hoy, todos, 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 todos los tumores van a tener tumor, módulo, M, 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 metástasis. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Entonces, en la edificación de interés, la vida, son tres, y hay una parte de oncología. ¿Y qué le hacen todo lo de aquí? Entonces, a partir del día de hoy, tienes que empezar a hacer los deportes de estas tablicas. ¿Ya? Todos los tumores vienen a este. Vean, el tumor para tiroides, la parte del tumor, solamente viendo la glándula tiroides, ustedes tienen que ver el tumor 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? El tumor 1, ya mide menos, o sea, vamos a pasar, para que ustedes se queden con esta imagen, voy a dividir así, así y así, y esto voy a poner menos de 2 centímetros, entre 2 y 4 centímetros. Esto ya es, vamos a decir, más de 4 centímetros, y esto ya es infiltración. ¿Facilito o no? Lo difícil lo va a decir, es fácil. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. Cuando yo digo el tumor 1A, es intratiroideo, vean que el tumor está dentro de la glándula tiroides, ¿ya? Y es menos de 1, 5 centímetros. El tumor 2, o perdón, 1B, es el que mide entre 1 y 2 centímetros entre tiroides, ¿entendrán? Solamente hablando del tumor. El tumor 2 está entre 2 y 4 centímetros, el tumor baja, está dentro de la glándula tiroides, no invadido la cálula, aquí tiene que iniciarse la invasión de la cálula de la glándula tiroides. El tumor 3, ¿ya? Es más de 4 centímetros, pero este no ha invadido para nada, para nada, o sea, la cálula tiroidea. El tumor 3D es cualquier tamaño de tumor, ¿ya? Pero este solamente, solamente ha invadido los músculos para, ¿ya? Los músculos pre-traqueados, o sea, ¿qué quiere decir? El ojo y el hideo, el esterno y el hideo y el esterno tiroides, que apenas son los músculos que son, ¿eh? Vamos a decir los pre-traqueados, ¿estamos? ¿Estamos? Y por último, ya el tumor 4, el anales, ha invadido carópita, ha invadido muscular, ha invadido músculos para delperar, ha invadido hueso, ha invadido gaños, o sea, ya no, pues este es el paciente que ha invadido. Ahora, si yo me pongo solamente en hablar del tumor, y el patólogo me dice, paciente, ah, con invasión de la cara, ¿en qué tipo de tumor estoy? Con solamente el informe del patólogo. Porque esa es la característica del foliclar, ¿no? Invasión vascular, invasión de la cara. ¿Dónde estaríamos hablando? De que el paciente está en un 3D, o ya lamentablemente está en un 4D. ¿Se entiende? Por eso les digo que el foliclar, la pregunta, ¿vale la pena operarlo? Ahora te pones la capa de Superman, ya se dice, sí, me voy a entrar a operarlo, así. Me va a demandar. Ya, entonces, para determinar el tumor folicular, tenemos que ver con la siguiente parte, porque son los gángulos. ¿Cuáles eran los días de diseminación nefática? Hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, y en la parte central, 6. La diseminación al momento del diagnóstico puede servir a el lateral. Si está el tumor en el mano derecha, puede haber ido acá a la izquierda, arriba, abajo, bien. Por eso es que aquí es sencillo, ya. N0 significa no hay evidencia de metástasis aquí en el X, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se ha evidenciado tampoco. Y tengo NA1 y N2. Esto es lo único que se ve. ¿Ya? El A, el 1, o sea, el nómulo 1A, solamente está en el nivel 6. ¿Cuál es el nivel 6? ¿Cuál es el nivel 6? Central, ¿dónde está la glándula que hoy es? Central. Central, claro. Se me quiere decir que prácticamente son la primera estadía. Y si yo tengo metástasis en otro nivel, en el 5, por decirte, pues 1, ¿estamos? Y si yo tengo metástasis en el sistema nervioso central, en el pulmón, en la médula, en el hígado, en el riñón, ¿bueno o mal? Más. Entonces, yo tengo que jugar con estos tumores, ¿ya? Y vean, para el estadio 1, 2, 3, el 4A, el 4B y el 4C, yo tengo que jugar con esto. Yo tengo que tener un tumor N, o sea, un tumor 1, N0, N0, es el estadio 1. El tumor 2 es tumor 2, entre 2 y 4 centímetros, módulo 0, metástasis 0. El tumor 3 es cualquier tipo de tumor, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, por lo general, ustedes ya tienen que ver 1, nódulo 1, A. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? ¿Dónde estaba el nódulo 1, A? Centrado, ¿eh? Centrado. Y metástasis 0. Entonces, ese es el estadio 1, 2 y 3. Chicos, hasta aquí, hasta el estadio 1, 2 y 3, es quirúrgico. Yo veo juego con mi tomografía, no he visto nada de metástasis, es papilar, es un tumor que mide entre 2 y 4 centímetros, es un tumor 2. Con nódulo 0, con nódulo 1, A, lo puedo llegar a operar, conducta quirúrgica. ¿Ya? Obviamente, si ya tengo un tumor 3B, o un tumor 4, es papilar, aparte de la cirugía, este paciente, ¿qué vamos a tener que hacer en el postoperatorio? ¿Quimio? ¿Terapia. ¿Terapia? ¿Se entiende? ¿Verdad? Perfecto. El estadio 3A, el 3B, o sea, el 4B y el 4C, 4A, o sea, 4B y 4C, es oncología, quimioterapia, paliativa, chao, no sé si es papilar o es policlar, chao. El estadio 3A, perdón, el estadio 4A es el que más dolor de cabeza nos da, porque, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos a este paciente? Los resultados de la cirugía son, por decir, o sea, en estos pronósticos vamos a decir que el 80, 90% de probabilidad a 5 años el paciente va a vivir, este es, vamos a decir, variable, o sea, los resultados de la cirugía, 50%, 40, 30%, de acuerdo, vamos a decir, a la comunicación y a la característica del vaciado linfático que nosotros hagamos, porque este paciente ya tiene 1B, o sea, que quiere decir que ya está en el lado contralateral o está en la parte lateral del cuello. Yo puedo ir a hacer vaciamiento galguenar, realmente el vaciamiento galguenar es muy dificultoso, ¿por qué? Porque tengo que prácticamente hacer una disección anatómica del cuello, yo tengo que pelar la vena, o sea, la vena yugular, tengo que pelar la carotida, y ustedes imagínense lo que es ir a sacar, vamos a decir, el paquilloso, el tejido herido es claro, porque yo me voy un poquito de un corte a la carotida, y nadie es un corte a la carotida, es complicado, ¿estamos? Bien, entonces aquí hay una imagen, ¿qué creen que es este corte? Es feo. ¿Qué hay con este paciente? ¿Lo operan o no lo operan? No, no. ¿Lo operan o no? ¿Por qué no lo operan? Muy disimulado. ¿Qué tipo de estadía estaría ahí? Estaría cuatro. ¿A la tumor qué tipo de estadía sería? Tumor. Y yo veo ya aquí ya la roqueta en lugar, si ya está incontrando la cita aquí, estoy viendo que si está con el pedido más periódico, está como un poco lateralizado, ¿qué quiere decir que este paciente es un tumor cuatro? Tumor. ¿Y cuatro qué? ¿Cuatro B? ¿Cuatro B? ¿Cuatro B? ¿Cuatro B? ¿Cuatro B? ¿Y sobre qué este tumor es un cuatro B, qué es lo que he quitado al lado, por lo lateral? ¿Qué es esto? ¿Esto es un cármico? ¿Y más o menos han tenido la tráquea, ¿en qué hibergen el pionario es allí? Uno, dos, tres, tres, tres. ¿Es Gipsy o es con la tráquea? Contra la tráquea. ¿Entonces qué sería un módulo B? ¿Uno A o uno B? ¿Uno A o uno B? Uno B. ¿Uno B? Bueno, entonces ustedes buscan aquí, ¿verdad? Uno, cuatro, cuatro B, y cualquier idea que estamos viendo ahí, ¿qué tipo de tumor es? ¿Cuatro B? Cuatro B. Cuatro B. ¿Y en este caso no hemos visto metales? ¿Estaríamos hablando de la tráquea? ¿Solamente con esta tráquea estaríamos en un cuatro B? ¿Operamos o no? No. ¿Es un papilato operamos o no? No. No. No, ya no se puede. Ah, ya. Bueno, le informan que no les voy a preguntar mucho. ¿Les voy a preguntar técnica o no? ¡No! No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Nos vemos!